Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tu consuelo de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa caparote Jamás callar tantos tormentos y desatres Y tú te ves cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a padecerse Ni un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a padecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente Mi corazón por siempre Será mi héroe Mi héroe Por siempre Será mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás lo vi contar atrás ni un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se pueden robar todos los lujos del que tienes Y nunca llegaría a padecerse Ni un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Júrate a mí verdades de repente Y nunca llegaría a padecerse Ni un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre Será Será Mi héroe 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 Mi héroe